Estamos en comunicación vía Zoom con la diputada de la ciudad, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, militante política, diputada de la ciudad por Unión Ciudadana, hija de desaparecidos, nieta que ha recuperado su identidad y que nos atiende amablemente. La saludamos, Victoria Montenegro. Muy buenas tardes. Aquí Olivia Roburzen junto a José Yulman. Para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, Victoria. Bueno, la idea era tratar de hablar contigo un poco qué análisis puede hacer uno desde la óptica de los derechos humanos, vos como militante de los derechos humanos, como presidenta de la Comisión en la Legislatura, tras seis meses pasados ya de gobierno de mi ley, y en las vísperas de un nuevo tratamiento de esta ley y bases en el Congreso Nacional que implica peligros para los derechos humanos en dos sentidos, en el de fondo con el contenido de la ley y también una nueva posibilidad de la represión lisa y llana que vivimos en todas las oportunidades anteriores que se trató esta ley en el Parlamento, de parte de las políticas de seguridad, tanto de Patricia Burrich a nivel nacional como de Diego Kravitz aquí en la ciudad, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, la verdad es que son meses, en realidad es un tiempo muy complejo, ¿no?, para nuestro pueblo, para la democracia, digo, no sé si, a mí me están llegando las imágenes de Bolivia, ¿no? Sí, sí, bueno, nuevamente un intento de golpe de Estado, bueno, no es un día cualquiera también, no el juicio por el intento del asesinato a nuestra vicepresidenta, y se vienen dando situaciones de una avanzada de violencia y de anulación del otro, desde hace tiempo, muy pero muy complejas y de mucho retroceso también, ¿no? Hace un ratito me reuní con trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, ya las próximas horas el Secretario de Derechos Humanos de la Nación advirtió sobre despidos masivos también en áreas estratégicas, entonces, por supuesto que hay un enorme retroceso en materia de derechos, ¿no? Poder acceder a un tratamiento médico, digo, poder, bueno, tener tu trabajo, ni hablemos de políticas de vivienda, digo, de inclusión social, la estigmatización de todo aquel que necesita de la presencia del Estado, lo que pasa con los espacios de memoria sin sus trabajadores, el desguace de las áreas en el Ministerio de Defensa que permitían estudiar y identificar los archivos de los genocidas para poder aportar a la justicia, digo, si uno se pone a pensar en este tiempo, en realidad, cómo en tan poco tiempo se puede hacer tanto daño, ¿no? Y también lo que viene pasando en la región, bueno, claramente nos interpela y nos obliga a repensar todas las estrategias, ¿no? Es un momento en que parecería que no se deja sin violar a ningún derecho, a ningún derecho humano, y pocas veces ha habido una combinación de liquidación de derechos económicos sociales con avances insospechados sobre las garantías constitucionales, individuales. Pero si tuviéramos obligados a decir, bueno, ¿por dónde va la principal ofensiva del gobierno contra los derechos del pueblo argentino? Bueno, ¿cuál de los aspectos elegirías? Y la economía, sin lugar a dudas, porque en realidad es la que regula todo el resto, y hemos estado hablando de este robo brutal, un robo brutal de los recursos del pueblo argentino, se están robando los recursos del pueblo argentino, y hoy lo están llevando obscenamente a la bicicleta financiera, como ha hecho Magda en su momento. Lo que pasa es que es la primera vez que esto nos interpela de esta manera, porque vos decís, a ver, esta violencia, esta crueldad, este sadismo, este placer al hacerle daño al otro, lo vivimos, sí, lo vivimos, lamentablemente muchas veces, y siempre fue por golpes militares, entonces vos tenías un golpe militar que, bueno, bombardeaba, fusilaba, proscribía, o desaparecía a personas. Esta vez fue por elección popular, uno puede decir, bueno, Mauricio Macri también, es cierto, pero Mauricio Macri nunca prometió, por el contrario, lo que prometía era, nosotros vamos a garantizar de todos los derechos que vos tenías, pero además vamos a cambiar, supuestamente era para mejor. Llegaron y hicieron lo que hacen siempre, ¿no? Lo mismo, de guasar, llevar adelante un modelo económico, de saqueo, de hambre, de represión. Esta vez es distinto, porque Javier Mirey sí avisó que esto iba a suceder. Javier Mirey sí avanzó sobre la anulación del otro, sobre una política de crueldad, y es la que hoy estamos padeciendo. Por eso creo que, ahí veo el cartel de Telam, ¿no? Y de repente uno piensa que, digamos, vos me decís una, bueno, la economía, supuestamente la bandera de poner la casa en orden, de que los números cierren, de ser prolijitos con los fondos internacionales, con el Fondo Monetario y compañía, es la justificación para todo el resto de las crueldades, ¿no? En políticas de derechos humanos, en políticas sociales, en políticas de comunicación, de ciencia y tecnología, de educación, de medio ambiente, y así podemos seguir, de políticas de género. Yo, pensar que la batalla contra la otredad que representábamos el movimiento de mujeres se termina terminando con un ministerio. Entonces, me parece que hay que volver a encontrar un eje donde nosotros podamos volver al origen de lo que nos hizo fuertes, ¿no? En la recuperación de la democracia, en la reconstrucción de la Argentina, y poder despejar la crueldad que estas políticas neoliberales imponen en nuestra sociedad, contra un monstruo comunicacional muy complejo. Victoria, en el fin de semana que viene, no este próximo, sino el otro, se está realizando a partir del viernes, en la legislatura, un foro auspiciado por el movimiento por la paz, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos, el Mopasol, un espacio amigo nuestro, sobre fascismo del siglo XXI desde el sur global, que te tiene como una de las protagonistas del panel de apertura. La legislatura supo ser, si se quiere, una de las plataformas donde esta derecha cruel que vos mencionás, que también definías a través de aquel acto de Victoria Vizio Arrebel y de reivindicación de la dictadura, si hay que decirlo, tuvo lugar, pese a la resistencia de algunos legisladores y el personal de la legislatura. ¿Sentís que este acto va a servir un poco para revertir esto y para generar desde la legislatura un polo de acción política, contexto fascismo, que vos bien definías, tiene un carácter internacional, transnacional y mundial? Sí, a ver, yo siento que todos los ámbitos que nosotros podamos generar de encuentro, de pensar juntos este presente, son importantísimos. O sea, la legislatura, desde el lugar institucional, porque nos permite visibilizar el trabajo que se lugar a dudar a los compañeros y las compañeras vienen llevando adelante. Discusiones a veces, para mí, siempre celebro poder dar este tipo de discusiones, pero hay compañeros que todavía, me parece que hasta en estado de shock, terminan de no identificar qué es lo que está pasando. Dicen, bueno, esto no sé si es fascismo, bueno, a ver, explícame qué es la política de crueldad, una sin desaparición del otro. Entonces, en estos tiempos modernos, esto puede ser, bueno, no sé, generemos ámbitos donde discutamos seriamente qué es lo que está pasando, pero básicamente donde podamos aceptar que esto está sucediendo, ¿no? Porque también me parece que el peligro de este tiempo, es que es tan fuerte el shock de esta violencia, de esta crueldad, que hay un sector muy importante, de personas muy valiosas, que necesitan poder reaccionar, ¿no? Poder reaccionar y pensar y volver a poner en práctica todos esos anticuerpos que alguna vez tuvimos, ¿no? Porque ya nuestra sociedad en otros tiempos transitó momentos, no en democracia, es cierto, pero sí transitamos momentos de violencia y los organismos de derechos humanos y la militancia, digamos, fue armando esas redes de solidaridad y de poder visibilizar lo que sucedía hasta en el mundo, que permitieron, bueno, llegado el caso, derrotar a la dictadura. Digo, esto no es una dictadura, es un gobierno democrático, porque fue elegido por el voto popular. La verdad es que nuestra democracia es de muy baja intensidad. Lo vimos en la marcha por la ley base, estuvimos en la plaza, vimos cómo el Estado habilitó a los infiltrados, la violencia, la cacería de las fuerzas de seguridad, la acusación de terrorismo, aquel que solo se manifiesta, y hasta el que estaba vendiendo el cholipane también. Y hoy todavía tenemos cinco personas privadas de libertad, imposible de explicar, imposible de explicar. Entonces, bueno, hay una democracia de cada vez menor intensidad, y nosotros tenemos que trabajar juntos para visibilizar lo que está sucediendo, para denunciar lo que está sucediendo, y para volver a ser fuertes nuestros lazos, nuestras redes de solidaridad en un tiempo de tanta crueldad, ¿no? Victoria, una última pregunta de una experiencia que en los últimos años nos permitió encontrarnos muchas veces. ¿Cómo quedó el proyecto de Espacio de Memoria en Campo de Mayo, el Campito, al que, bueno, tantas veces fuimos y reclamamos? Y, bueno, entiendo que para finales del gobierno de Alberto había ya proyectos avanzados y encaminados. ¿Nos podés contar algo de esta...? Sí, bueno, los espacios de memoria, ¿no? Particularmente el proyecto del Campo de Mayo, ¿no? Tan importante, además, porque, bueno, la ESMA, la ex ESMA, conocemos lo que sucedió y el patrimonio de la humanidad, sabemos que por ahí pasaron alrededor de 5.000 compañeros, bueno, por Campo de Mayo también pasaron alrededor de 5.000 compañeros, si no más, entre ellos mis padres. Y, bueno, estaba esa posibilidad de avanzar en el espacio de memoria. La verdad es que la suerte que corre es la que corre en todos los espacios de memoria. De hecho, estamos peleando también para que puedan proteger las excavaciones del club atlético, porque falta de techo, entonces no se puede excavar, todavía hay material para recuperar. Bueno, y todos los espacios de memoria, hoy todo está en riesgo. De hecho, el anuncio de los despidos de los trabajadores también pone en riesgo a la memoria. Lamentablemente, el Campo de Mayo corre la misma suerte que el resto de los espacios de memoria, como todas las obras que quedaron pendientes del Estado Nacional, pero igualmente vamos a seguir exigiendo que el Estado cumpla con los compromisos internacionales. No vamos a dejar nunca de luchar, porque en eso tenemos mucha, lamentablemente, tenemos mucha experiencia y el vuelo es duro. Así que, y nos seguiremos encontrándonos. Será que volvamos en el espacio de memoria, pero sí va a ser en la calle y en la lucha. Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Muchísimas, muchísimas gracias por esta participación en Libres Les Queremos. Si estamos al habla, seguramente te seguiremos consultando, porque siempre es muy interesante hablar contigo y lo que podemos sacar de estas entrevistas. Muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo, Victoria. Me sumo un poco a lo que decía Victoria también como trabajador de la memoria, como trabajador de la EXESMA, del Ente Público Espacio para Memoria. Realmente hoy había la posibilidad de anunciarse, entre hoy y mañana, pasado, muchos hablan de que el secretario Baños está atrasado, así lo dicen los caputos de la vida, en los despidos y los cierres de contrato en su secretaría, y realmente hay una inquietud y una desazón muy grande entre los trabajadores y los trabajadores del Espacio de Memoria. Sí, les contamos a los oyentes, a los que por ahí no están tan cerca de la experiencia de la Liga, que todos estos años, bueno, la Liga por medio de Iris Avellaneda hizo ahí un enorme esfuerzo por visibilizar el campito, en donde, entre varios miles de compañeros, desapareció el floreal en Negrito Avellaneda, y los papás de Victoria, entre otros miles. Creo que cuando empezamos esta pelea por la memoria, ya por, diría yo, por finales de los 90, de un modo más fuerte, nos amparamos mucho en un pensamiento teórico de Walter Benjamin, que nos daba posibilidad de pensar de otra manera los temas de la memoria, y recuerdo que usábamos dos o tres ideas centrales. La primera, que la memoria nunca es una foto, sino lo que destella en el momento de peligro, ¿no? Y bueno, esto ahora. Y la otra idea, que estaba en la misma tesis, creo que es tan contundente que no merece de... No necesita discusión, ¿no? Benjamin decía, si perdemos, ni siquiera nuestros muertos estarán a salvo, ¿no? Ante un enemigo que no ha dejado de vencer. Y bueno, es porque en realidad nuestros muertos son parte de la pelea, son muertos, pero al mismo tiempo son políticamente una fuerza importante. Una y otra vez en estos 30, 40 años, nuestros muertos, por decirlo de un modo distinto al que se lo dice normalmente, han participado en la pelea, han mostrado que tienen fuerza, la última vez vencieron en la batalla por el 2x1. Veremos, ¿no? Si terminan de aparecer ahora, si terminan de ocupar las calles y de derrotar a este movimiento de, en realidad, continuadores del genocidio y tan responsables del genocidio como los Videla, ¿no? Así que nunca como hoy la pelea es tan actual, tan imprescindible y diría yo los campos tan delimitados. De un lado los que sueñan con la muerte y de este lado los que defendemos la vida, ¿no?